minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero gracias señor por este nuevo día gracias por la vida al despertar que ya lo tengo todo señor toma mi vida no me dejes caer porque hoy más que nunca necesito de ti en muchas ocasiones mi vida se vuelve un infierno cuando me aparto de ti mi trabajo no sale bien llegan más dolencias a mi cuerpo no hay paz en mi interior te pido que me ayudes en mis momentos de debilidad pues tú sabes que caigo fácilmente aunque tú lo sabes que en la batalla de hoy cada día por ser mejor pero siempre hay algo que no me deja hacer como tú lo deseas querido hermano recuerda y sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás sé feliz con lo que tienes la felicidad depende de cada uno de nosotros les deseo un feliz y bendecido lunes